Bueno que tal amigos de youtube, bienvenidos, yo soy del canal Snake Break y bueno en esta ocasión les vengo a mostrar como pueden convertir un juego de Wii en archivo WBFS a un archivo .iso que bueno a veces lo necesitamos mucho por ejemplo para jugar en el Dolphin o pasarlo a la memoria USB y jugarlo en el Wii, en fin, sea cual sea su utilidad yo solo les mostraré como ustedes pueden lograr pasar ese archivo, lo que van a necesitar es esto, es un archivo que se llama webacupmanager, se los dejo en la descripción de video es portable, no necesitan instalar nada, solo descargan, descomprimen y dentro de la carpeta encontrarán todo esto, vamos a ejecutar este bueno ahora vamos a cerrar la carpeta y bien lo que vamos a necesitar es nuestro juego WBFS, en este caso vamos a dar aquí en añadir, archivos y aquí está este es el juego de Paper Mario que pesa muy poco, vamos a seleccionar la casilla una vez tengamos abierto el juego seleccionamos la casilla, el juego y vamos aquí donde dice transferir, luego vamos a dar ISO y bueno vamos donde queremos que se transforme en este caso voy a ponerlo en documentos, mis documentos, aceptar, bueno una vez hecho esto solo tenemos que esperar a que cargue toda esta barrita verde yo voy a poner pausa en lo que carga, bueno como verán ya se ha terminado de cargar todo el juego y bueno ahora vamos a comprobar documentos y bueno como vemos aquí tenemos Super Paper Mario está en archivo .iso propiedades y bueno esto sería todo, espero les haya servido, suscribanse, puntúen, comenten, un saludo y hasta la próxima